Un incendio agravado en perjuicio de la Embajada de los Estados Unidos de América. Nuestro compañero Denis Sandino conversa con Lucía Villars en la Corte Suprema de Justicia. Adelante Denis. Gracias Francis, buenos días. Así es, como usted lo ha señalado, esta mañana ya se ha conocido este proceso y Lucía Villars nos lo confirma. ¿Cómo ha quedado este proceso en el caso del señor Rommel Valdemar Portillo? Buenos días Denis, este día en la sala quinta del Tribunal de Sentencia se desarrolló una audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa técnica del ciudadano Rommel Valdemar Herrera Portillo. Esta misma ha sido declarada sin lugar por la sala que conoce la causa ya que en este caso la defensa solicitaba que se hiciera el cambio de medidas de prisión preventiva a la presentación periódica ante el juzgado a firmar y la prohibición de salir del país. En este caso se seguirá manteniendo con la medida de prisión preventiva y es de recordar que él se encuentra interno provisionalmente en un hospital psiquiátrico exactamente en el hospital Mario Mendoza. Es aquí donde se seguirá manteniendo hasta el desarrollo del debate de juicio oral y público que ya está programado para el 16 y 17 de abril y donde se determinará si es culpable o inocente del delito de daños e incendio agravado por el cual ha sido traído a este tribunal de sentencia. ¿Alegó algo la defensa ante esta resolución? No ha alegado absolutamente nada, sin embargo pues ha indicado pues que se estarían haciendo presentes para este 16 y 17 de abril tratando de virtuar en este caso las acusaciones por el ente acusador del Estado. Gracias Lucía. Bueno compañero, lo más importante aquí en el Poder Judicial en los tribunales de sentencia. Voy a retornar con ustedes al estudio. Buenas tardes. Bien Lucía, tenemos ya mensajes de nuestra...